Bueno, pues ya se ha acabado enero. Veo que mi predicamento no tiene demasiada influencia en vosotros, cosa que me parece bien porque no soy nadie. Pero bueno, si vais a vuestra bola, pues cojonudo todo. Hombre, ¿qué pasa Rafa? Así que, bueno, os tocaremos unas coplillas para todos vosotros y intentaremos que sea un miércoles diferente a cualquier miércoles que podáis planificar, porque es de lo que se trata. Hacer de una noche normal una noche especial. Vamos ya. Esta es una canción muy bonita. Que es para mi lucimiento personal tocando la guitarra. Y que espero que os guste mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a tocar ahora un cha-cha-cha. ¿Por qué? Porque si. ¿Por qué es nuestra canción? Es una canción que compusimos nosotros que me escribió el gran Escamilla, el profesor ilustrado, el licenciado Escamilla y que nos encanta tocar porque es un cha-cha y podéis bailar, cogeis a vuestra pareja y bailéis un cha-cha-cha que dice algo tal que así, dale Miguel guitar solo 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 Gracias. Una cosa, el del cencerro, por favor. Está guay, tío, pero nos confundes un poco, ¿eh? ¿Vale? Pero gracias, de todas maneras. Vamos con un tema muy bonito, muy bonito. Música 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 Gracias. Alex, ven aquí con nosotros, por favor. Fuerte aplauso para Alex. Este señor, this mister, es un crack. Y va a ser el nuevo cantante de la nueva banda que tenemos formando, que tocaremos la semana que viene aquí, el jueves, que se va a llamar Movi Record Modern Sounds. Y va a ser el cantante. Así que vamos a hacer algo para que vayáis tomando boca y os esperamos el jueves que viene junto con Alex, Manolo y Javi. Let me be here. Cause you don't care. So please set me free. Unchain my heart. Baby, let me be here. Unchain my heart. Cause you don't care about me. And every tongue of you ought to hold. Some power tells you that you're not a whole. Unchain my heart. Set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Oh baby, let me be here. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. So you don't care about me. Unchain my heart. ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, Sergio Batista a la guitarra. ¿Qué va a pasar con esta clase de músicos aquí al bajo con este gran señor Javi Escamilla? Vamos con Miguel en la batería. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Samu! ¡Come here, hermano! ¡Kevin! ¿Te le hagas, por favor? Si das puedes. ¡Vamos! 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 Quiero intentarlo solo por saber que es volar muy alto sobre la muerte. Dame tu mano, tú quieres ir junto a ti. ¡Vamos! 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 Mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Borja, a ver qué puedes hacer con esta gente, a ver si eres capaz, fuerte aplauso para Borja, por favor, de la Viti, ahí está, sí señor, Chris, take the bass, please. Kevin, Kevin, play the keyboards, and Chris play the bass. People, how are you doing? Kevin, vamos a llamar a Domingo Morales, no, a la voz, y yo que a tomar en la batería. ¿Qué? Lo que quieras. Aquí, pero mira, tómalo, 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 seguro. A ver, está super alto. Ok, vamos a ver. 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 Gracias. Come to the keyboards. Where is Carlos? Y vamos a hacer nuestro homenaje, como siempre. ¿Dónde está Richard? Richard, please. Come here. Fuerte aplauso para Richard, por favor. Fuerte aplauso. Buenas tardes. Este es el trabajo de Richard. ¿Pero...? No. Pero algo... Pero algo con energía... Ahora, Paco, tío. Tu sabes que es que te quería... É que te estáis viendo así. Buenas tardes. Por favor... ¿Puedes cantar conmigo? Uno de mis mejores amigos que iba a tener en Valencia, Paco Luna, como no está. Es que no pensé que pudiera cantar hoy, pero... ... 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 I try to take a sick hit shot Take a long ride on a motorbike Until I'm ready to race a little thing Sinod, sinod, Sergio Batiste I gotta be cool, relax, get hit, get old I try to take a sick hit shot Take a long ride on a motorbike Until I'm ready to race a little thing This thing in color I just can't help me This thing in color I must get right in until I'm ready Crazy little thing in color Crazy little thing in color Oh, oh, crazy little thing in color Crazy little thing in color Alex, stop, 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 stop One, two, three, four Let me tell you how I will be There's one for June, I think for me Cause I'm a Daxman Yeah, I'm the Daxman Yeah, I'm the Daxman Yeah, I'm the Daxman 55% if it's too small That's fine If I'm full, I won't take it all That's fine Cause I'm a Daxman Cause I'm a Daxman Yeah, I'm the Daxman guitar solo Cause I'm a Daxman Yeah, I'm the 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 Daxman guitar solo 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 solo guitar 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 solo